Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Ahora que ha terminado el curso, les propongo una idea para pensar de aquí a septiembre. Un estudiante pobre tiene cuatro veces más posibilidades de repetir curso que uno rico. No lo digo yo. Lo explica y lo dice Soledad Vos, del Banco Interamericano de Desarrollo, y añade a su vez que en los resultados del informe PISA, el factor más importante que influye en la educación es el socioeconómico. Esto quiere decir que no somos más tontos o más vagos por genética, sino por los modos de vida que permite tener la bolsa llena. Pobres y ricos, tontos y listos, buenos y malos, los ha habido desde el principio de los tiempos, y creo que estas son las únicas diferencias que se pueden encontrar en los humanos. Mas donde queda la igualdad de oportunidades es en poder acceder al conocimiento, que no siempre es la posibilidad de crecer en un colegio de pago, sino en garantizar una enseñanza pública y gratuita, descubridora y motivadora del talento y las posibilidades de cualquier niño que viene al mundo. La posibilidad de vivir y ver más allá del mar de las tinieblas, como dice el título de nuestro invitado, Antonio. Amante de los clásicos y de la historia, el cordobés Antonio Álamo, tiene una gran lista de premios gracias a una prolífica obra en la que tienen cabida novelas, cuentos, libros de viajes y obras teatrales. Estudió derecho, lo que curiosamente le sirvió para adentrarse en el teatro, un mundo mágico donde construye y dirige sus propias historias. Estuvo durante siete años al frente del Teatro Lope de Vega de Sevilla. Más allá del mar de las tinieblas, es su última novela, una apasionante historia que nos sumerge en la mágica historia de la escritura. La joya en el siglo X de Cúrtuba, la antigua Córdoba, es la biblioteca de Al-Hakam II, califa conocido como el señor de los libros, donde Marian recopila, transcribe y custodia sus 400.000 volúmenes. Cuando aparece Abula Paz, un mercader que porta consigo todos los secretos del mundo, desata la codicia de un hombre sabio. Esta es la historia de ese hombre y es también la historia de la escritura, que es, dice el autor, como un virus que ante los grandes cambios siempre encuentra la manera de sobrevivir. Y este es el libro de hoy, Más allá del mar de las tinieblas, donde se dice un gobierno era en realidad una sociedad secreta de variopintos delincuentes cuya mayor y más visible tarea consistía en desmentir chismes y envolverse en una palabrería rimbombante y hueca. Antonio Álamo, cuando escribías esto, ¿estabas pensando en la Córdoba del siglo X o en la España del siglo XXI? Pues mira, cuando escribía esa, lo que me asombraba es lo poco que habíamos cambiado, porque leyendo el mundo político del siglo X me daba cuenta de que se parecía tantísimo ahora, que es decir, en el caso al que estaba referido ese comentario, es el de un sujeto que se dedica a sobornar cuanta más gente mejor, precisamente para tenerlos pillados, precisamente para que tengan la boca cerrada. Y digo, me suena demasiado familiar. Y dice algo más, dice, si alguno incurría en la tentación de la honestidad, Muhammad ejercía implacable el arte del soborno, el cual requería de una mano maestra, y Muhammad tenía esa mano, larga o corta, según conveniese al caso. Así es, ¿no? Así es, sí. O sea, poco hemos cambiado. En ese sentido, sí, la verdad, es que era asombroso ver cómo sus procedimientos eran tan similares a los de ahora, ¿no? Oye, me ha extrañado, amigo Antonio, que he leído por ahí, por algunas entrevistas, que el libro este lo provoca la curiosidad de tu hija. Bueno, esa es una de las motivaciones, pero cuando me hace esa pregunta ya tenía tres años. Era cuando estábamos aprendiendo a leer y en más de una ocasión me preguntaba quién inventó las palabras. Y este libro, entre otras cosas, es un recorrido por la historia de la palabra escrita. Porque yo creo que cuando estás aprendiendo a leer es ahí cuando te haces consciente hasta qué punto es un invento prodigioso. A un escritor como tú, bueno, escritor, dramaturgo, director de escena, hombre muy vinculado a la palabra y a la escritura, claro, te pregunta tu hija de dónde vienen las palabras y tú empiezas a... y puedes salir hasta un libro. Eso se lo preguntan a otro padre y lo ponen en un problema. No, de hecho, es curioso, ¿no? Porque si uno... si uno intenta realmente ahondar quién descubrió las palabras, no hay una respuesta clara, evidentemente. Y si uno lo teclea en Google, probablemente le va a decir no se sabe. Y entonces la solución es el mito, es el cuento para poder explicarlo. Sí, porque esto es una novela. Yo cuando empecé a leerla, bueno, pues Antonio Álamo, he leído muchas cosas tuyas, conozco, sigo tu trayectoria y empecé a leer, digo, esto no parece de Antonio, porque es una novela fantástica. Es una novela que tiene un elemento fantástico, en efecto, pero yo creo que todas mis historias en general, cada vez que empiezo a escribirlo, ya sea teatro, ya sea narrativa, te exige un tono, te exige una pulsión, y eso hace que tu escritura necesariamente se modifique. Y hablando de la historia de la escritura, nos movemos en el terreno de la fantasía, necesariamente. Y aquí está la historia de Abúlambás, ¿no? Abúlambás. 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 Ese hombre que empieza que llega a la Córdoba del siglo X, porque la novela, la historia, más que la historia que se cuenta aquí, está ambientada en la Córdoba de los Omeya del siglo X, que era un poco la ciudad por excelencia del mundo conocido, ¿no? Bueno, por un lado, Córdoba en este momento, en el siglo X, es prácticamente la capital cultural de Occidente. Tiene la mayor biblioteca, se establecen allí las primeras fábricas de papel, y luego los personajes que están poblando esta novela son todos personajes que tienen una estrechísima relación con la palabra. Todos viven de ella y todos dependen de ella. Abúlambás, porque es un vendedor de libros, en el caso de Marian, que es la bibliotecaria del califa, en el caso de Iván Humar, que es un juez, y los jueces dependen de la palabra, y después algún siniestro político que también aparece. Y un raro bibliófilo también. También. Bueno, me ha llamado la atención, esa Córdoba siempre nos llama la atención, que no es contar lo que era, pero sí de esos rayos cuentas que la biblioteca de Aljaquén II tenía 400.000 volúmenes. Sí. 400.000 volúmenes. De los cuales ninguno, todos perecieron por las llamas, porque la historia de los libros es también la historia de sus incendios. Tenemos que pensar que solamente una parte bastante pequeña de todos los libros escritos han llegado hasta nosotros. En aquel momento, probablemente, ese incendio provocado supuso retroceder varios siglos. Pero, ¿y cómo era posible esa gran biblioteca, que no era la única, había más bibliotecas, había también mil mezquitas? Creo que, no sé si lo dices tú o haces una referencia. Sí, había, luego también había muchísimos, fundó muchísimas escuelas. Sí. Es decir, Alcalán II, sobre todo después del ejemplo de su padre, que se pasó agarreando prácticamente todos los días de su vida, se inclinó justamente hacia lo contrario. También fue un califa que llegó al poder cuando casi era un anciano, al menos para aquella época, tenía cincuenta y pico años. Sí, me llamamos la atención. Con lo cual podía haber madurado con respecto a lo que quería hacer con Cúrtuba. Pero, indudablemente, había ahí una vida cultural. También eran mujeres las que se encargaban de manejar la biblioteca. Marian, que es la protagonista, pero también había, cuentas tú, que había muchas calígrafas y, en efecto, de alguna forma, este califa quiso ser conocido como el señor de los libros. Con eso está dicho todo, ¿no? Que ahora mismo qué político le gustaría ser conocido así. El señor de los libros, el señor de los libros. Lo pone ahí un capítulo, pero en su época era así, no un nombre que tú le hayas dado, sino que él pretendía ser el señor de los libros. Es verdad que también toda esta época está un poco envuelta en la leyenda, en lo fantástico. El mundo árabe siempre nos lleva ahí. Y creo que no es malo. Desde luego faltan a veces como referencias para saber exactamente hasta qué punto todo eso era de esa forma. Pero yo creo que la literatura es precisamente un lugar donde uno puede explorar posibilidades inéditas. Bueno, en la historia se van contando, cada capítulo va precedido de otra intrahistoria, o como se le quiera llamar, o primera historia, donde tú vas contando con una prosa más poética las palabras desde los himnos rupestres, ¿no? Que así empieza, además, que la mujer está pintando en la cueva y dice, nuestra historia comienza cuando una mujer dibuja en la roca de una gruta la silueta de su mano y con ello le dice al mundo, este es mi hogar. Y en cada capítulo vas contando la evolución, pues cómo llegan las palabras, cómo llega el papiro, cómo llega después... Antes fue la piel, ¿no? La arcilla antes, las tablillas de arcilla. Después la piel, el papiro, y así hasta llegar a la Gutenberg y al bit data, ¿no? Sí, realmente esta novela es una doble aventura, es la aventura de la escritura, por un lado, que se ve totalmente, que se imbrica con la historia principal que sucede en el siglo X, y he querido contar la historia de la escritura como si fuera un virus. Sí, hablas de virus, primer virus, segundo virus. Son mutaciones del virus de la escritura, la escritura, a fin de cuentas, no tiene más que 5.000 años, a nosotros nos parece que es como súper importante, pero lo que es la historia de la humanidad es un periodo muy corto el que lleva existiendo. Al final lo dices, 5.000 años en la escritura. 5.000 años en la escritura. Lo que es la escritura, sí. Me ha llamado la atención, es que sabemos siempre de todo tampoco, pero libros como el tuyo nos enseñan muchas cosas. Yo no tenía idea de... Siempre he visto la albolacia de Córdoba, que es un poco en el escudo de Córdoba está. Está la albolacia en el escudo de Córdoba, en todo lo que se hace en Córdoba va la albolacia. Y resulta que eso tenía que ver con la primera fábrica de papel. Es la primera fábrica de papel de Occidente. Cuéntame un poco más, porque yo creí que era como una noria desde que sacaba agua, pero era para mover el molino, pero el sentido era para trabajar en la fábrica de papel. El invento del papel es un invento que llega a Occidente muy tarde, al menos en comparación al... Es un invento chino, pero únicamente bajo tortura. Es cierto, a unos prisioneros consiguen sacarles lo que es el secreto del papel. Y el papel, como sabes, se hace con tejidos vegetales, pero también con trapos, y requiere del agua para hacerse dentro del proceso. Ahí se supone, más o menos, junto al río estuvo la primera fábrica de papel que hubo en Europa. En efecto, en efecto, sí, sí. Aquí hay mucho amor, que es el que tú tienes a los libros y a las palabras, eso se nota perfectamente en cada línea. Mucho amor, pero digo que es un virus. O sea, que es un amor un poco contradictorio. Pero, ¿en qué sentido dices? Porque el virus es siempre contaminante. El virus, y sí, en cierto sentido, yo creo que las palabras producen lo mejor y lo peor. Por las palabras nacen y mueren personas. Por las palabras podemos llegar a la locura. Con las palabras se dictan sentencias, sentencias de muerte también. La palabra es algo que está lleno, está cargado. Es un arma que está cargada, pero no siempre está bien cargada. No, aquí de las palabras estaba buscando. Pero, ¿qué quedará de las palabras y de los libros? Porque tú llegas, el último virus sería el bit. No, de momento. De momento. El título de la novela, de hecho, está refiriéndose más allá del Mar de las Tinieblas. Se refiere al Océano Atlántico, que entonces era como era llamado. Porque no se sabía qué es lo que había más allá. Exactamente, ahora mismo tampoco sabemos que hay más allá del bit. No sabemos hacia dónde nos puede conducir. Pero sí sabemos algún mal que puede tener. Porque aquí, cuando los calígrafos y las calígrafas eran perfectos, todavía lo vemos en algunos libros que se guardan en bibliotecas, la perfección, los iluminadores de los libros, pero eso ya se ha dejado de practicar. Ya escribir se escribe poco. Y tú hablas de cómo podemos volver de los dibujitos de la gruta a los emoticones ahora con los que mucha gente se saluda y hace poca grafía. Sí, parece haber como una especie de adelgazamiento de la palabra que también implica un adelgazamiento del pensamiento. Es decir, el pensamiento profundo parece que da la sensación, a veces, como que está en riesgo. De hecho, hay varios sociólogos que están como apuntando en ese sentido. Pero también es cierto que cada vez que la palabra ha cambiado de soporte, cada vez que la palabra ha mutado y se ha convertido en otra cosa, los viejos, y yo ahora mismo debería decir que soy uno de esos viejos... Ah, no, tú eres un adulto a lo más y además con cara de joven siempre. Antonio. Pues se siente un poco amenazado, ¿no? Dice, la palabra ya no es el centro de la comunicación. La palabra ocupa cada vez un terreno más yermo y achicado. El pensamiento, lo que tradicionalmente se ha venido llamando pensamiento, no encuentra espacio para el desarrollo. Es el reino de lo breve, de lo desilvanado y de la interrupción. Y de lo inexacto también. Pero aún así, ¿tú confías en que el virus en el que muten las palabras traerá algo bueno? Yo no confío. Ah, ¿no confías? Yo no confío. No digo ni que sí ni que no, pero bueno, yo la verdad que es que soy un absoluto amante del libro y lo que ello comporta. Y entonces, pues, realmente siento que hay una carencia, ¿no? Lo que sí hay es la ironía, estoy casi en el último, ¿no? Y también esa curiosidad y ese espíritu crítico cuando dices, durante un tiempo, dos monarcas, Steve Jobs y Bill Gates, se disputaron el universo. Ambos son fundadores de imperios sin fronteras. Uno de ellos se llama Microsoft, Pequeña Suavidad, esa es la producción. Y otro, pues, es el de Apple. Y dices, son imperios que, como se viene haciendo desde el principio de los tiempos, se erigen en benefactores de la humanidad, y como todos los grandes benefactores de la humanidad, piden una sola cosa, sometimiento total. Y así es, ¿no? ¿Sometimiento total? Yo creo que Internet se ha convertido en una especie de droga, que además aparentemente es gratuita, pero causa una enorme adicción. Y creo que la cantidad de horas que la gente bebe... Bueno, antes cuando uno entraba en un metro, se encontraba que estaba todo el mundo leyendo. Ahora está todo el mundo como descabezado con su teléfono, distrayéndose, porque a fin de cuentas, es lo que el gran arma es la distracción. ¿Es distracción? ¿La distracción permanente? Es la distracción permanente. Y, de hecho, pues, bueno, normalmente, hay que decirnos, uno está haciendo algo y, de pronto, le llegan mensajes que parecen muy importantes. Uno se mete diciendo, bueno, ¿qué mensaje me han enviado en el Facebook? Y resulta que hay un amigo que se está tomando una tortilla de patata o algo semejante. O algo peor. Como lo primero que se graba en... Me parece que esto es en YouTube, ¿no? En YouTube. Hola, aquí estamos con los elefantes. O sea, las palabras fundacionales. Bueno, no has visto ese vídeo. Hola, aquí estamos con los elefantes. Es que mola la trompa que tienen. Esas palabras fundacionales. Sí, sí. Y esas palabras, además, que, curiosamente, y de una forma casi sangrante, se grabaron el 23 de abril. Es decir... El día del libro. Bueno, el día de Cervantes. El día de la muerte de Cervantes. Entonces, se graban esos pocos segundos que, realmente, YouTube ha causado una enorme conmoción. Desde entonces, todo el mundo se siente impelido a dejar sus impresiones sobre la existencia. Pues, fíjate, te contaré una cosa. Prefiero, claro, si es que estamos hablando... Eso es Edison, ¿no? Cuando la primera prueba que hace Edison con el micrófono era una cancioncilla que él la recita y dice Mary tenía una ovejita de blanco y fino candor y allá donde iba Mary, la ovejita iba en son. O sea, eso fue las palabras primeras que probó en el micrófono Edison. Pues... Es una cancioncilla infantil que tiene algo de fantasía, ¿no? Aquí están los elefantes con la trompa, ¿no? Sí. Es una cosa. Bueno, oye, estamos hablando hoy en tu faceta. Es una faceta de escritor. Pero tienes una obra de teatro... Bueno, siempre tienes una o dos o tres. Unas escritas, otras en mente, otras en el escenario. Pero creo que el pintor de batallas, la obra de teatro que has dirigido también, ¿no? Sí. Has adaptado y has dirigido de la novela de nuestro querido Arturo Pérez Reverte. Está funcionando muy bien, se está viendo por toda España, ¿no? Sí. La escenamos en octubre pasado y vamos a continuar la gira al menos hasta diciembre. Y bueno, la verdad que súper contentos. Habremos hecho en total unas 100 funciones, lo cual en estos tiempos no está nada mal. ¿En Andalucía se ha visto poco? ¿Se vio en Córdoba, en el Gran Teatro de Córdoba? En Andalucía no se ha visto. ¿En Málaga? Únicamente el Teatro Cervantes y el Gran Teatro de Córdoba apostaron por la función. Además, muy al principio, con lo cual estuvo genial. Pero salvo esos dos lugares, salvo Málaga y Córdoba, no se ha llegado a ver. ¿Y eso por qué? Bueno, pues a ver los programadores de los teatros, que es una obra que está siendo reconocida, premiada. No, pero ya va en tarde. Ya va en tarde. Sí, ya tenemos el calendario súper lleno, prácticamente cerrado hasta el final de la gira. Bueno, tú en teatro lo has hecho todo, hasta ser director del Teatro López de Vegas, también gestor, que siempre lo tuyo ha sido más creativo. Lo que yo no sabía es que tú también habías sido actor. Bueno, claro. Yo cuando empecé haciendo teatro, que empecé con Pepa Gamboa, ahí hacíamos de todo. Y naturalmente éramos actores, éramos... Es que me sorprendió el otro día ver estas imágenes. Ese es un cortometraje muy premiado de mi amigo Antonio Enns, con el cual, por cierto, acabo de hacer una peli, que la han terminado de rodar hace apenas dos semanas. Y bueno, en ese cortometraje leí el guión y me pedí ese papel. ¿Y qué edad tenías ahí, Antonio? Pues no lo sé, yo siempre tengo la misma edad, la de Peter Pan. La que aparento. No, pero ahí estás, mucho más joven. Ahí está Antonio Álamo, que, por cierto, cuando empezamos este programa este año, que fue en octubre, fue en vísperas del estreno de Fuente de Juna. De Fuente de Juna, de las gitanas del Bacie, que todavía se ha hecho la adaptación y Pepa Gamboa había dirigido. Veo que el espectáculo sigue. Sí, sí, sí. La verdad es que ha tenido una recepción increíble y yo creo que va a tener una gira larga. Y en el teatro, ¿dónde te sientes? Bueno, muchas obras tuyas, Los enfermos, Los borrachos, Los espejos de Velázquez. Podríamos citar muchísimas obras tuyas que se han visto en gira y en grandes teatros. ¿Cómo compartes el teatro, la literatura creativa? Mira, la verdad es que considero que es una suerte el poder tener cierta versatilidad y de alguna forma me encanta estar unos meses, incluso hasta años, en alguna ocasión, con alguna novela, de estar aislado con mi historia y también me encanta estar en una sala de ensayos con los actores y compartir con otros creadores la creación. Para mí es que se complementan a la perfección. Pero teatro siempre estás escribiendo, ¿no? O adaptando, vamos, continuamente, pero que no lo dejas en largos periodos, ¿no? No, pero fíjate que yo cuando empecé, para mí el teatro era casi un descanso de la novela. Me tiraba meses, o yo, como te digo, en algunas ocasiones hasta dos años, ¿no? Me tiré escribiendo alguna de mis novelas y para mí el teatro siempre eran como esas pausas y esos descansos que yo hacía, ¿no? El teatro como tal es un género de aliento corto. Nunca he tardado más de tres meses en escribir una obra de teatro. Hay algunas de ellas que las he escrito en un puñado de días. Entonces, la verdad es que para mí son cosas muy complementarias el estar pasando de un género a otro. Ahora últimamente también estoy haciendo alguna serie de televisión y también ha sido una experiencia increíble, ¿no? El compartir esa mesa de guionistas, además, con Antonio Neti y con otros compañeros, y estar ahí creando todos juntos también ha sido una gran experiencia. ¿Y con la Chirigótica sigues trabajando o no? Pues con Chirigótica prácticamente es una compañía que ya ha desaparecido y, bueno, nuestro último espectáculo ha sido Juanita Calamidad que, bueno, que también nos fue muy bien. Para mí también te lo has pasado bien, seguro, con Chirigótica. Sí, y el público, sobre todo. Sí, era también una alegría, ¿no? Charo Gutiérrez, bienvenida. Un paisano cordobés que no sé si lo hemos dicho, pero bueno. Bienvenido, paisano bienvenido. Bueno, Antonio, vamos a someterte a un pequeño interrogatorio de preguntitas muy cortas y respuestas muy cortas. Vamos con la primera. Mira, siempre fue joven escritor. ¿Qué tiene de bueno la madurez? Me sale decir que nada, pero voy a decir la templanza. Si la caligrafía es la cirugía del alma, como se dice aquí, ¿la escritura de qué te ha salvado? Me ha salvado de casi todo. ¿Qué te hace perder los nervios? Mi propio ego. ¿La revolución pendiente? La eliminación del ego. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Tal vez porque es muy conservadora. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? En el bolsillo. En el momento que vivimos, ¿quién es para ti una persona cuerda? El Dalí Lama. ¿Y el político que hace más teatro? La competición es dura. Es que son todos tan buenos. Pero vamos, últimamente tenemos varios ejemplos, ¿no? Desde el rato al mismo presidente. ¿Qué trae peores consecuencias, decir sí o decir no? Pues depende. ¿Qué es lo más ridículo que has hecho por amor? Creo que no he hecho nada de lo que avergonzarme por amor y sí que he hecho algunas cosas de lo que avergonzarme por odio. Bueno, pues muchas historias de amor y desamor aparecen en los cuentos de las Mil y una Noche. Es el libro que ha elegido Antonio como uno de sus favoritos. Podría ser un capítulo más del libro. Perfectamente, claro. ¿Por qué este libro, Antonio? ¿En qué momento lo leíste? ¿Por qué te ha impactado? Pues mira, lo he elegido por la novela que acabo de escribir, que también es una novela que también sucede en el medievo, en el medievo árabe. Y luego además porque yo creo que para un escritor es inevitable sentirse identificado con esa shereza de que si no cuenta bien los cuentos, es decapitada. Bueno, y en cine, un drama bélico, Johnny Cogió su busil, me parece una película impactante para todos los que las hemos visto. Y un film que muestra una posición antivelicista clarísima, ¿no? ¿Esta película por qué, Antonio? Pues por muchos motivos. Dalton Trump es un escritor al cual admiro profundamente como guionista y como novelista. Pero luego además también es un escritor que solamente dirigió una película. Y yo tengo el deseo de dirigir una película y ojalá se parezca a Johnny Cogió. ¿Solo dirigió una película? Solamente dirigió esa. Escribió muchas, pero solamente dirigió esa novela que en efecto es una novela antivelicista. Probablemente la novela de Johnny Cogió su busil es la novela más importante antivelicista del siglo XX. Y luego, pero tuvo, a mí una de las cosas que me admira es cómo tuvo el valor de esa novela tan introspectiva, que es un puro monólogo interior, cómo ser capaz de llevarlo a la pantalla y ser fiel a sí mismo. Y con la eutanasia como telón de fondo también, esta película y un poco... Sí, y trata muchos temas. En el año 71. Sí, y luego también trata yo creo que la incomunicación y cómo muchas veces consideramos a determinadas personas que no tienen razón ni sentimientos y los consideramos como cosas y en el fondo tienen al mano. Bueno, volvería a ver... Yo no he sido capaz de volver a ver esta película. Pero ahora con lo que está diciendo y lo que habéis apuntado, creo que volveré a verla este verano. Y la novela es prodigiosa. La novela es prodigiosa. Antonio, cambio de registro, vamos con la música. David Bowie es el que a ti te gusta escuchar en casa. En concreto, un tema, Sigli Stardust. ¿Esto representa alguna capa de tu vida o es que en general te gusta? Pues mira, es que David Bowie forma parte de ese grupo de artistas como Lou Reed, Digipop, Bacia Smith, La Velvet Underground, Andy Warhol, de alguna forma, con los cuales me siento muy identificado. Es el prepunk, de alguna forma, son todos los artistas que dieron lugar al punk. Y en el caso de David Bowie, pues la verdad es que plantea sus discos desde una posición casi teatral. De hecho, Sigli Stardust, el disco es casi una obra de teatro, diría yo, donde te va contando hasta una historia. Bueno, y en pintura, he elegido una un tanto particular porque se trata, lo que vamos a ver, es el proceso de composición de un mural audiovisual que nos ha apuntado Antonio, que es el que hizo Ángel Aro para la obra, precisamente, El pintor de batallas. Te has quedado con este mural. ¿Por qué este mural? Pues mira, por un lado porque me siento partícipe de ese mural y una de mis vocaciones fue siempre la pintura, desde muy niño. Y yo siento como que Ángel y yo construimos ese cuadro juntos y lo soñamos juntos. Evidentemente, el artista es él, Ángel Aro es un artista de enorme prestigio y, por supuesto, es suyo, ¿no? Pero, de alguna forma, lo pergueñamos y discutimos mucho y hablamos mucho. Y yo, de pronto, el estar con un artista como Ángel, hablando de tú a tú y que él me lo permitiera, pues fue un enorme regalo. Y luego, además, esa pintura yo creo que recoge, de una forma u otra, toda la historia de la pintura del siglo XX. Es posible encontrar en algunos de esos gestos a enormes artistas, ¿no? Desde Van Gogh en adelante. Casi es un hombre renacentista, ¿eh? Sí, y es el que aparece también en la obra, como se ha visto ahora. Sí, sí, es el que aparece en la obra. Bien, pues ya conocemos un poquito más de los gustos de Antonio Álamo y vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón. Espero no dañar tu ego. A ver cómo has quedado. Antonio Álamo, más allá del mar de las tinieblas, este libro, para ustedes, para sus hijos, para disfrutarlo este verano, pónganlo entre los que se vayan a llegar. Gracias por la visita. A vosotros, un placer. Y en el teatro, y en ese proyecto de cine que tienes, en otro libro, en cualquier momento será bueno para encontrarnos de nuevo. Venga. Así, un placer. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues terminamos aquí. Lo hacemos con el videoclip de Las Chirigóticas, la copla.